Música Yo sé que para ustedes las mujeres y para mí también por supuesto, los perfumes son ese punto especial que siempre debemos tener en nuestra cartera, en nuestra casa Y por qué no, en todo momento y en todo lugar, precisamente porque las fragancias nos evocan situaciones o nos hacen recordar personas especiales En este momento me encuentro con Arnaud Winter, él es catalogado como una de las 10 mejores narices a nivel mundial Arnaud, bienvenido, muy femenino, ¿cómo estás? Bonjour Bonjour Arnaud, precisamente la pregunta especial, ¿por qué eras catalogado como las 10 mejores narices del mundo? ¿A qué se refiere esto? Yo no pienso que soy uno de los 10 mejores, hay muchos buenos perfumistas en el mundo, pero lo que pasó es que estoy parte de una organización Que tiene sus propios perfumistas, como Casas, como Dior, como Chanel, como Cartier o como Hermes Y tengo esta suerte de poder estar realmente dentro de una compañía donde estoy cargando la identidad de la marca a través de sus fragancias Para todas las personas es muy importante oler rico, tenemos diferentes gustos, buscamos diferentes fragancias, ¿por qué todas las personas tenemos algo en particular? Claro, pienso que cada persona tiene una relación diferente con sus fragancias, cuando alguien está escogiendo una fragancia, tiene que hacerlo, lo hace con su historia, con sus memorias, con todas sus experiencias de vida Arnaud, en este momento tenemos ciertos elementos, como lo es el café, como lo es la canela y los clavos Cuando vamos a una perfumería, cuando vamos a comprar un perfume, normalmente olemos la fragancia de este, después procedemos al café y nuevamente tenemos la oportunidad de oler una nueva fragancia ¿En qué ayuda el café, en qué ayuda la canela y en qué ayudan los clavos? Es para cambiar de ambiente, lo que pasó es que cuando uno no está entrenando como yo, porque estoy oliendo todo el día Pero cuando estamos oliendo fragancias, a veces estamos oliendo demasiadas cosas, es lo que es triste en muchos casos Cuando alguien está escogiendo una fragancia, se va a una tienda y tiene una persona que llega y va a oler 5 o 10 fragancias En 10, 15 minutos, eso no se puede hacer, lo que pasó es que con tiempo los olores por supuesto se anulan y después de 2 o 3 la persona no se recuerda lo que fue la percepción de la primera fragancia El café a veces ayuda a neutralizar el efecto del primer olor para seguir la siguiente, pero mi consejo es siempre de solamente oler 2 o 3 máximo Arnaud, otro problema o de pronto otro error que cometemos es que cuando vamos a mirar precisamente estas fragancias, frotamos inmediatamente ¿Esto se debe hacer o es un completo error el que estamos cometiendo? Por favor, no frota sus muñecas, deja la fragancia evaporarse, porque este efecto de alcohol dura 20, 30 segundos y después la fragancia está aquí La fragancia está ahí, ¿puntos estratégicos donde vamos a aplicar precisamente el perfume para que nos perdure? ¿Dónde quiere? No, realmente es lo que pasa, hay personas que le gustan bañarse en fragancia, desde la mañana por una fragancia súper fuerte, de la cabeza hasta los pies Y es su manera de vivir con fragancia, hay personas que son mucho más íntimas con sus fragancias, más para ella misma, para la persona cerca, que viven muy cerca Entonces va a usar menos, pero realmente el consejo es de poner en fragancia donde hay movimiento, claro, ante movimiento, las muñecas, atrás de las rodillas Y también donde hay sangre, en el cuello, en el busto aquí, lugares donde hay más sangre moviendo y va a ayudar a la difusión de la fragancia Pues ustedes ya aprendieron, yo con Arnaud, aprendí demasiado y yo sé que ustedes van a saber escoger su fragancia Algo que vaya de acuerdo con ustedes y que por supuesto perdure en el tiempo Yo me quedo por aquí con Arnaud, mirando muchas más fragancias Arnaud, muchísimas gracias Gracias, a todos Gracias, a todos Gracias, a todos Gracias, a todos